Los colores de la suerte para recibir un nuevo año. Cada uno de ellos te puede ayudar en los diferentes aspectos de tu vida. El verde te puede atraer esperanza, salud, positividad, estabilidad y mucha suerte en los negocios. El rojo puedes usarlo si quieres encontrar el amor, la pareja, la sensualidad y tener un atractivo especial. El blanco si quieres atraer paz, equilibrio, pureza, salud. Usa un outfit con ropa blanca. El amarillo tiene un gran poder energético. Úsalo si quieres atraer suerte y dinero combinado con todos los colores metálicos. El morado para tener una gran transformación y estar conectado con la parte espiritual, la sensibilidad, la intuición, el conocimiento y tu magia interna. El dorado. ¿No te fue muy bien con el dinero en el año pasado? Pues este color tiene la capacidad de atraer éxito y abundancia. Combinado con el color naranja y amarillo. El color plata. Si buscas diversión, emoción y mucho éxito en todas las áreas de tu vida, este es el color indicado. El azul en todas sus tonalidades te puede traer tranquilidad, armonía, serenidad. Con un outfit de este color es especialmente un color mágico para recibir el año nuevo. Cada uno de los colores combinado te puede ayudar en diferentes áreas como te dije, en especial el que tu intuición te guía a buscar. Ese es el que más necesitas en cada momento y no solamente para recibir un año nuevo, sino cada semana y cada día de tu vida son especiales. Por lo tanto, usa variados los colores para que puedas atraer el éxito en cualquier área que tú lo estés necesitando. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Miles de bendiciones y mucho éxito ahí donde tú me escuchas. De nada. Yeah de nada. Pero